...y ayer capturó por el campeonato para solidificar el estatus de vida que tenía. Y me encuentro muy feliz porque estamos con el gran diamante Pablo Estrella, Mateo Leyes, que el día de hoy justamente va a cumplir su sueño más. Éxito. Visión. Determinación. ¿Qué es eso? Disciplina. Desesperancia. Emporgen. Velocidad. Debería. Decisión. Imparable. Mateo, para mí es un grupo de fundadores de la Antonia, de la César de Trega, de la Concepción, de la Concepción, de la Concepción. Recordó que eres un grupo de mujeres y son muy videos. Es un grupo de mujeres que hacía. Debería de la Concepción. Es una creación. Es un grupo de personas que van a cumplir hoy. En el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.